La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Usted cree en Dios? Recuerde, doctor, que usted está aquí por una orden superior, no porque confíenlo en sus prácticas. Por favor, esa niña es una menor de edad. Yo soy la persona que más se preocupa por ti. ¡No! No subestima el poder de la medicina, padre. Carmen sufre una enfermedad que se llama histeria convulsiva. No, doctor. Lo que esa niña necesita es acristo. Yo no quiero ser santa, padre. La Poseída Marcada por el amor Nueva Nocturna Pronto Te vení.